Hola, asambleísta de la provincia, hoy es fiesta este campanito de PAN. Sí, claro, yo soy de PAN y soy de la provincia de PAN, asambleísta por la provincia de Vallas, pero el palmence de hace cerca de 30 años. Y aquí, gracias a la invitación del ingeniero Rodolfo Canto y a la gente, hicimos también para darle un reconocimiento, un acuerdo por parte de la bandera nacional hacia este pujante cantón que cumple 50 años de cantonización. Yo soy de PAN y me mando un mensaje de señal para el Canentú recorriendo los cantones aquí de PAN. ¿Su suerte, querido? Claro, claro que sí. Vamos a trabajar conjuntamente con el señor alcalde Rodolfo Canto, vamos a sacar adelante este cantón más obras para el cantón por parte del municipio, es un excelente trabajo que está haciendo. Y a cada uno que escuche este mensaje, por favor, sigámonos cuidando, la pandemia todavía está matando, vacunémonos, lo que más podamos a todas nuestras familias, es la única forma de que el canton, la provincia y el país salga adelante económicamente. Será que? Amén. Amén.